¡Hey mi gente! ¿Cómo andamos? Espero se encuentren increíble. Bienvenidos a un video más acá en la Volvazor Army de Pokémon Unite, para variar. Espero se encuentren súper bien. Hoy día les voy a traer una guía actualizada de Azumarill, ¿ok? Que ha sido bufeado, han tenido muchos cambios y quiero arrancar el video en esta parte para mostrarles más o menos los cambios que han tenido. Para empezar, sus movimientos ahora los va a aprender un nivel antes y va a evolucionar un nivel antes. Eso ya lo hace brutal. Han revivido a Azumarill de forma de verdad increíble. El Aquacola le han reducido el tiempo de recarga, o sea, lo vas a poder usar más rápido. Y también ahora Carantoña inflige más daño. ¿Vale? Está brutal. Le han bufeado de todo. A mí me encanta. Es un gran, gran Pokémon que, para los que me siguen en las transmisiones en vivo, que ahí está apareciendo, yo casi siempre juego con Azumarill desde que salió. La verdad es uno de mis Pokémon favoritos en el juego. Incluso en la época donde no estaba bufeado, donde tal vez no era tan bueno, lo usaba. Porque de verdad, me gusta mucho. Y ya lo tenemos. Ya está más funcional. Está mejor. Es un gran al-ronder en este momento. Y hoy día, como siempre, te voy a explicar cuáles son los mejores movimientos. La build, o sea, los objetos, las mejores medallas, etcétera, ¿ok? No voy a entrar mucho en detalle cómo funcionan sus movimientos, porque ya tengo una guía completa donde te lo explico. Te la dejo al final de este video. Es la guía full de Azumarill. Azumarill no ha cambiado nada, excepto que ahora, pues, evoluciona más rápido y los movimientos también. Un nivel antes. Pero fuera de eso, espectacular. Lo único que sí te voy a explicar para que entres en contexto, por si no tienes idea de Azumarill y te da flojera ir a la guía principal, es que Azumarill, cuando pelee uno contra uno, siempre va a sacar críticos. O sea, si tú te estás peleando contra un Charmander uno a uno, siempre le vas a sacar críticos. En autoataques, en movimientos. Siempre. Si le pegas a dos rivales o más, no vas a sacar críticos, ¿ok? Esto es muy importante porque Azumarill en peleas de uno contra uno es genial y le puedes meter una especie de medallas muy distintas a Azumarill y le puedes poner unos objetos muy distintos a Azumarill a lo que le pondrías a un Alronder tradicional o a un atacante tradicional, ¿no? Generalmente, por ahí con un Machamp, por ejemplo, le quieres meter un poquito de crítico, alguno que otro objeto que saque crítico. Con Azumarill eso no importa porque siempre vas a sacar crítico y si estás peleándole a más, no vas a sacar crítico. Entonces, podemos sacrificar eso. Lo vamos a ver con las medallas en un ratito. En los mejores movimientos, esto es ya muy subjetivo, ¿ok? Si a ti te gusta una cosa, lo puedes llevar con eso. Si te gusta la otra, lo puedes llevar con eso. Azumarill ahorita está en una situación en la cual realmente puedes llevarlo de dos formas y las dos son muy buenas, ¿ok? Una es Carantoña con Acuacola, ¿vale? El de acá a la derecha. Porque los dos han sido buffeados. Pega bien Acuacola. Acuacola son unos colazos que sacan muy buen daño. Ya te digo, uno contra uno vas a estar sacando constantemente críticos. Así que Acuacola con Carantoña va bien. Carantoña te vas a balanzar contra él y le vas a hacer daño. Espectacular. Yo, personalmente, y esto es por un estilo de juego personal, me gusta con Hidropulso Torbellino, ¿ok? Y el build que te voy a traer hoy día es para Torbellino con Hidropulso. ¿Por qué? Porque las medallas y los objetos que le he puesto es para potenciar el estilo de juego de Hidropulso con Torbellino. Lo chévere de Torbellino, para no entrar mucho en detalle, pues tienes cositas de agua que giran a tu alrededor, que hacen daño y te van curando. Y Hidropulso, pues tiras como que una gota de agua que, cuando le cae a un enemigo, va a rebotar a enemigos cercanos, ¿vale? Tiene un máximo de rebotes, obviamente, y ya. ¿Cómo lo juego yo? Tiro el Hidropulso cuando hay una situación en la cual no me puedo meter a pelear. Estoy tirando Hidropulso para ir desgastándolos, que haga y rebote el daño. Además, el Hidropulso, después de usarlo, puedes dar un saltito. O sea, ruedas hacia el lado que tú apuntes, así que eso te puede ayudar a esquivar movimientos. Está muy guapo. Y cuando ya se arman los madrazos, me meto con Torbellino a simplemente autoatacar, mientras el Torbellino alrededor mío va haciendo daño y me va curando. El hecho ahora que también todo lo aprenda más rápido, quiere decir que puedes usar por lo menos una vez más el movimiento Unite en partida, como dato. Azumarir junto con Delphox y Pikachu son los Pokémon que más rápido cargan su movimiento Unite. Por ende, aprovecha esto y usa el movimiento Unite cada vez que puedas. Cuando falte un minuto o cincuenta segundos para que salga Rayquaza, ya no lo uses, guárdatelo para la pelea final. Pero antes de eso, puedes usarlo. Lo vas a cargar rápido. Ten confianza en tu movimiento Unite porque pega durísimo. Y hace mucho daño. Realmente Azumarir es un Pokémon muy divertido y muy bonito de usar. En los mejores objetos, te lo voy a recomendar así, ¿vale? Si Azumarir no tuviese esta pasiva de críticos, le pondría definitivamente una garrita por ahí, un periscopio. Pero como ya vas a sacar críticos siempre, cuando pelees contra uno, podemos obviar eso, ¿ok? Entonces vamos a hacer un build más ajustado para el estilo de juego que te digo con Hidropulso. Vamos a ponerle doble cinta, cinta Focus y cinta fuerte. De la cinta Focus nos va a dar defensa, defensa especial. Y también cuando tengamos poca vida nos va a curar. Esto sumado a lo que te cura el Hidropulso, olvídate. Vas a estar constantemente curándote. Aguantas un montón. Ayer en la transmisión en vivo jugamos varias partidas. Ganamos un montón con Azumarir. Lamentablemente varias de las que nos fue bien no grabé la partida porque a veces juego con música de fondo y en YouTube no puedo poner eso. Pero igual te voy a traer una partida al final, que a ver, no fue la mejor de ayer, pero está bastante fresca. Y las únicas dos veces que morí es cuando un Talonflame me sacó con el movimiento United hasta el fondo y me agarraron entre cinco. Pero fuera de eso, impresionante lo que aguanta y puede pelear contra varios. Por eso la cinta Focus va a potenciar mucho esto. Y obviamente con las medallas vamos a ajustarlo más. Cinta fuerte para más ataque, más velocidad de ataque y hacer más daño a los enemigos, ¿vale? Con los ataques básicos. Entonces tú te tienes que preocupar de activar tu Hidropulso y meterte a autoatacar como loco. Y seguro debilidad, que la verdad a Azumarir le va increíble. A varios All Ronder le va bien, a los equilibrados. Pero Azumarir se siente muy bien y créanme que es un objeto que he probado mucho. Así que estoy seguro que lo van a disfrutar. El seguro debilidad te da ataque, te da vida y cuando tus enemigos te golpeen va a aumentar un 3% más tu ataque con un máximo de cuatro veces. Entonces puedes lograr 12% más de ataque al recibir daño. Entonces tú métete a pelear. Con este build tenemos aguante, defensa, defensa especial, curación, más daño, velocidad de ataque. Y encima mientras recibes daño, que te lo vas reduciendo, vas aumentando tu ataque. Espectacular, le va súper súper bien. Le quedan muy bien estos objetos a Azumarir. Realmente te va a ir bien. En lo que es objetos de combate, yo la verdad te voy a decir que sí o sí con velocidad X. ¿Ok? Azumarir es un Pokémon con el cual nuevamente te tienes que meter. Tienes que estar en constante movimiento, esquivando, siendo travieso con él. Y la velocidad X te va a dar este plus para llegar a tus enemigos o salir de situaciones complicadas. O simplemente correr mientras que tu hidropulso hace lo que tiene que hacer. Así que le va muy bien. ¿Quieres cambiar otra cosa? ¿No te gusta la velocidad X? ¿No te sientes cómodo con ella? Ataque X es una gran opción también para potenciarte. Activas movimiento Unite. Golpeas, activas ataque X y empiezas a reventar. Movimiento Unite a Azumarir te va a potenciar el ataque más el ataque X. Vas a pegar un montón. Está bien, va bien. Pero después de yo haberlo probado mucho, creo que la velocidad X es lo que mejor se le acopla. Vamos ahora con un setup de medallas que he armado específicamente para Azumarir. Yo ya he jugado un montón a Azumarir a lo largo desde que salió, la verdad. Es un Pokémon, como les digo, que es uno de los que más he jugado. Y después de haberlo probado tantos, he tomado la decisión personal que este es el mejor setup de medallas que le puedes hacer. Ahora te explico por qué. Si planeas jugar a Azumarir, te recomiendo que armes esto. Lo he armado de tal forma en la cual vamos a tener estadísticas positivas en todo lo que necesitamos para potenciar todo lo que necesita Azumarir. Y a la par, sacrificar cosas que con Azumarir podemos sacrificar. Que solo Azumarir nos da la chance de poder sacrificar. Por eso he puesto medallas que nos quitan crítico. Ahí está bajito, miren. Que nos quitan crítico, pero nos va a potenciar otra cosa. Nuevamente, Azumarir siempre va a sacar crítico. Contra uno, contra varios no va a sacar crítico. Entonces, así tengas menos 1000% de índice de golpe crítico o más 1000% de índice de golpe crítico, no le va a cambiar nada a Azumarir. Entonces, podemos usar ciertas medallas que nos ayudan en esto. Como por ejemplo, Tetentacruel. A pesar de no necesitar negro, de no usar negro, no la estoy usando tanto por el color negro, sino por el azul. Y porque nos da defensa especial. Nuevamente, y esto es algo que vamos a ver mucho en las medallas, Azumarir es un equilibrado. Es un Pokémon con el cual te tienes que meter. Entonces, defensa y defensa especial, la tienes que tener bien. Si no, no vas a aguantar nada. Entonces, por ejemplo, Tetentacruel, como te decía. También tenemos por acá a esta que me gusta mucho, que es el Graveler. Que nos da 5% de defensa, perdón. Y menos porcentaje crítico, que nuevamente no lo necesitamos. Y finalmente, Hypno, que nos da defensa especial y nos quita crítico. Ok, luego de eso, estas son nuestras estadísticas. Hemos quedado con más 14 de defensa y más 19 de defensa especial. Esto es mucha defensa para Azumarir. Esto, sumado al porcentaje que nos da las medallas azules y las medallas moradas. Que es 4% y 4% más de defensa y más de defensa especial. Más la cinta Focus, más las estadísticas de Azumarir. Más lo que se va a ir curando mientras aguanta daño. Y a la par pegar más. Lo hemos ajustado perfecto para él. Como te digo, yo siempre, cuando te traiga builds. Cuando te traiga setup. Te voy a tratar de armar un concepto. Siempre me gusta mucho esa palabra concepto. Tú, cuando eliges un Pokémon y quieres jugar con él. Tu Pokémon tiene una idea. Ok, tiene un concepto. Tiene algo que lo hace único. Lo que tienes que hacer es potenciar eso único. Para que él sea el mejor. Entonces, esto es lo que te he preparado con estas medallas. Si se dan cuenta, todo cuaja. Todo tiene un sentido. Ok, así que te recomiendo mucho estas medallas. Ataque especial negativo. Azumarir no usa ataque especial. Así que no te preocupes por eso. Velocidad de desplazamiento menos 70. Créeme, no se nota. Tienes que tener menos 200 de velocidad de desplazamiento para que recién notes algún cambio. Estos menos 70, que no te preocupes. Hasta puedes tener menos 100 y no pasa nada. Créeme, no pasa nada con este menos 70. Y finalmente, un poquito de ataque más 2. Que la verdad no va a cambiar mucho, pero se pudo lograr. Y más 50 de vida. Que tampoco es lo importante. Otras medallas importantes. Hitmonlee nos da defensa especial y nos quita ataque especial. Así que le va muy bien. Y, por supuesto, esta cosa. Golem, que nos quita ataque especial. Que no lo vamos a necesitar. Y nos da más 4 de defensa. Medallas muy bonitas para Azumarir. Medallas que tal vez no veamos en otros Pokémon. Pero a Azumarir le va bien. Y finalmente, estos son los colores, ¿no? Tenemos las 6 marrones. Que sí es importante y darlas al máximo. 4% más de ataque. 4% más de defensa. Y 4% más de defensa especial. Se puede lograr 666. Ojo, ¿eh? Podemos lograr tener 6 marrones, 6 azules, 6 moradas. Pero tendríamos que meter cosas como jeans. Como Starmie. Que la verdad van a afectar mucho estas estadísticas. Si bien no tengo más porcentaje en azul y morado. Con la defensa y defensa especial en estadísticas. Estamos bien, ¿ok? Más la cinta Focus, como te digo. Más todo lo demás. Créeme que te va a ir espectacular. Azumarir es un Pokémon divertido. No tengas miedo de pelear con él. Confía en tu Pokémon. Recuerda que el hecho de meterte a pelear con él. Va a hacer que hagas daño en área. Y al mismo tiempo te estés curando. Al mismo tiempo tu ataque aumente. Y vas a poder disfrutarlo un montón, gente. Esta es la guía actualizada para la temporada 6 de Azumarir. Después del buff. Déjenme en los comentarios si ya lo han probado. Si les gusta. También lo pueden probar con Cara Antonia. Y el otro, el Aquacola. Va muy bien, no se preocupen. Y ya está. Los dejo con la partida. Y espero se hayan divertido con esta guía. La hayan pasado bien. Muchas gracias por ver los videos. De verdad lo aprecio un montón. No te olvides que tu manito arriba ayuda un montón. Y suscribiéndote si no lo estás también. Y si quieres apoyarme directamente. A poder seguir con esto todos los días. Tienes un botón abajo que dice gracias. Puedes dejar tu mensaje que va a quedar para la posteridad en este video. Y al final de los videos pues pongo tu comentario. Y volviéndote miembro con contenido exclusivo. Ahora sí mi gente. Nos vemos en otro video más. Un besaco. Chau chau. ¿Listos? Pues vamos a ver que tal nos va. En esta partida con a su puta Marril. Que nos ha ido muy bien. No sé si voy arriba o abajo. Vale vamos a ver. Vamos a ver. Con tranquilidad no más. Muere. La bufeadita de su Marril me ha gustado mucho. De verdad. Porque sí. Sí es un Pokémon que yo uso. Ay me lo robé. Que era lo que quería. Bien lo robé. Lo importante es intentar robar gente. Siempre. Pero no como ese Charmander que me acaba de robar mi ballida. Por favor dime que le gano. Dime que le gano. ¡Oh! Perfecto. Es que sacarle críticos así es espectacular. ¡Espectacular! Gracias Ruto por los 5 bits. El tío Matt parece Kratos. Vale. Vamos bien. No me quiero meter. ¡Uf! Acá me muero. Estoy solo. No. Estoy solo. Ay siempre. Siempre. El jungla se demora mucho en subir. ¡Ay! Saludos. Siempre me pasa eso. El jungla del otro equipo llega en 2 segundos y el nuestro nunca llega. Ahí. Debía haber estado nuestro jungla. Y no perdíamos esa pelea. Ni de chiste la perdíamos. Pero bueno. No importa. Vamos bien. Vamos bien. Es una muerte. No pachanara. El problema es que las torres deberían de verdad grufear las torres. ¿De qué me sirve estar en mi torre peleando si no me va a defender? ¿Qué tiene de negativo el otro equipo de pelear en la torre enemiga? Nada. Deberían de cambiar eso. Porque no tiene esa habilidad. No es como... Ok. Voy a pelear en la torre de tal forma para no perder. Es como... No me la torre me chupan huevo. Entro a pelear nomás. ¡No hay nada para parmear! Acá hay agua. Acá hay agua. Acá hay agua. Uy, pero si tenemos jungla. Increíble. Increíble. ¡Ay, Dios santo! Vale. Llevaba tiempo de no verte. ¿Campió la prioridad de Rey LX? Sí, Rey LX es más prioridad ahora. Chichichi. Ah. No, prefiero gastar el ulti antes que deje fuego si nos pueda robar el Rey LX, la verdad. ¡Ay, sí entró, men! La idea era anotar antes que entre. Vale. ¿Me puedo robar algo por acá? ¿Podemos hacer la travesura o no podemos hacer la travesura? Lo voy a farmear. ¿Y este? ¡Ay, Dios santo mío! Señor santísimo. Encima me ulté al desgraciado. Bueno, acá no puedo hacer nada. No haya mucho que pueda hacer ahí. Ahora, roto me es prioridad que Drendown. Mi mente sigue en junio. A ver, pues intentaremos llevarlo más rápido arriba. Todavía no sale el Rey LX, así que somos tranquilos. Sí, por eso. Cuando estén haciendo un objetivo, también preocúpense más en limpiar la zona más que solamente ir pegarle rápido al objetivo. Depende, ¿no? También, si se te acerca un Pokémon con 100% de vida que no vas a poder matar, intentarlo matar es perder tiempo. Intentar robar el objetivo. Ah, lo importante era robarlo. Ya está. Hacer la travesura. Ya, ese no lo robe. Muy bien. Ok, vámonos arriba. Eh, Arturo, gracias por el follow. Bienvenido, bienvenido. Bueno, me sacó del ulti. Perfecto. Ay, el problema es que viene la... Aguanté como un campeón, pero ves que me quedé muy lejos de mis aliados. El ulti del talonflame me arruinó completamente. Lo bueno es que mataron al Kramorant, así que está bien. Chichi. Sí, aguanta rico a su marril. Vale, ¿podré hacer esto solo? No sé, pero vamos a intentarlo. Sí, no hay mucho Lucario. Este, Sarina... Competitivamente está mejor. Se ven más Machamps. Igual solo Q es un mundo aparte del competitivo, eh. Buena, Androide. Buenísima, buenísima. Vamos a robar acá. A seguir molestando. El talonflame del otro equipo juega bien, eh. Él es el que más o menos nos ha dado problemas. Es más, las dos veces que yo he muerto han sido por el... Bueno, he muerto tres, pero una fue que me agarraron entre tres acá. Pero peleando, las dos veces que he muerto han sido porque el talonflame usó bien su Unite Move. Si no, estaría vivito. Bueno. Bueno, si no quieres pelear, entiendo. Eso, rebote. Se cae, por eso prefiero el hidropulso. Rebota genial. Ay, Dios mío. Dios mío con el talonflame. Cuidado con el pájaro, cuidado con el pájaro. Perfecto. Vale. Ya estamos. Easy. ¡Me cago! Vámonos. Internet que provoca más delay en el stream. Ah, me voy a caer arriba. Me quedo arriba. Eh, Jack, muchas gracias por el follow. Sí, han estado guapas las partidas con Asumar y Lai. Las que hemos perdido, una fue por dos puntos. No, por ocho puntos y la otra porque no estuvimos en la última pelea todos. ¿De ahí? Todo chévere. ¿Y esto para YouTube con todo y la pena? ¿Cómo que la pena? ¿Cómo que la pena? ¿Alguien viene acá e intentará anotar o no? ¿Alguien se atreve a pelear contra el Asumar y el mamadísimo o no? Parece que no. ¿Por el Mecao? Da mucha ternura cómo corre Asumar y Lai. Sí, es guapísimo Asumar y Lai. Es un bonito Pokémon. Yo siempre que juego RPGs trato de tener un Asumar y Lai Shiny. El amarillito es hermoso. ¡Jegnis! Gracias por el follow. Muy bien. Ok. Igual la partida anterior estuvo más impactante que esta, pero ha sido una gran, gran partida. Su cara de los mataría a todos. Sí, el buff era necesario. Está muy guapo Asumarill. Ok. Sí, en la otra hicimos muchas más kills incluso. Y muchísimo más daño. ¡Ahí está! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.